Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier Duarte, Duarte Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier Duarte, Duarte Detuvieron a un carnal en el aeropuerto de Chiapas Con pasaportes falsos de Javier Duarte y su esposa Ay, 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 que pretendían, no sé A su imaginación yo lo dejaré Pero ya no me llamo Javier, ya no me llamo Javier Duarte, Duarte Ya no me llamo Javier, ahora me llamo Alex Yo sé que no saben leer, aquí no dice Javier Alex puerta, vean bien, yo hasta lo agregué en el face Yo no soy ese güey, ya no me llamo, yo no me llamo Javier Ya no me llamo Javier, no, no, no Ya no me llamo Javier Ya no me llamo Javier, oh oH Ya no me llamo Javier, no, 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 no Ya no me llamo Javier Vean bien Ya no me llamo Javier Ya no me llamo Javier No, no Ya no me llamo Javier El bigote se me ve bien Y bueno, suscríbanse a mi canal Nos vemos, su amigo Osiris Flores